En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. En este Evangelio que hemos escuchado según San Lucas, encontramos dos acciones que el Señor Jesús vuelve a repetir en su vida. La primera, que es el que no quisieron recibirlo los samaritanos. La misma acción que se ejercía la noche de su nacimiento. Esa acción que la Virgen María padeció al ir buscando donde dar a luz. Jesús, los primeros lugares donde tocaron, fue rechazado. Por eso iba peregrina. Por eso iba pidiendo posada en diversos lugares hasta que encontró ese pesebre donde nació el Señor Jesús. Siendo que la hospitalidad en el pueblo samaritano tenía que ser algo muy arraigado. Pero no lo ponían en práctica. Y luego vamos a descubrir que los mismos samaritanos, algunos, vamos a encontrar que lo reciben en su persona. En la experiencia encontramos a esa mujer de samaritana que se encuentran en el pozo y le pide de beber. Dame de beber. Si supieras quién es el que te pide de beber, ¿verdad? Le darías con generosidad. El agua viva que baja del cielo. Esa acción no solamente la recibe el Señor en ese momento, la sigue recibiendo en nuestra actualidad hacia aquellos que no quieren nada con una religión. Aquellos que no quieren nada hacia nuestro Señor Jesucristo. Tengamos en cuenta esa actitud de San Agustín cuando nos dice que por andar buscando la verdad se da cuenta que a Jesús no lo necesita buscar en el templo porque lo tiene en su corazón. Pero también dice, más adelante, a Jesús lo conocí en el templo, en la iglesia. Necesito de la iglesia para realmente estar en comunión con Él. Que así nosotros también tengamos esa actitud de quererlo recibir para que vivifique en nosotros el deseo de seguirlo. El deseo de seguir manifestando el amor a nuestros hermanos. Viene la actitud de parte de los discípulos, Santiago y Juan. ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Es el momento en que Jesús vuelve a retomar la enseñanza. La oportunidad de explicarles a estos discípulos que es preciso creer a todos. Comprender incluso a quienes no les comprendan. Amén, que es la misma acción que nos invita a nosotros. Ese último mandamiento, el amor al prójimo. Amense los unos a los otros como yo los he amado. El amor que tiene que ser una acción particular en cada uno de nosotros. Como manifiesta de la presencia de Dios en nuestra vida. Que tiene que ser una acción de práctica en aquello que el Señor nos está pidiendo. El Señor nos vuelve a recordar cómo tenemos que tener esa acción particular de reconocer la presencia de Dios entre nosotros. Los apóstoles en primera instancia batallaron. Fue después que el Señor los dejó cuando realmente empezaron a poner en práctica las acciones que Dios a través del Espíritu Santo les estaba vivificando. Es el apóstol San Juan quien habrá entendido después que si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor alcanzará en nosotros mismos su perfección. Con esta misma acción, hoy que estamos celebrando a Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita o Santa Teresa del Isiux, como muchos la conocen. Estamos meditando y reflexionando su espiritualidad, su vivencia de encuentro con Cristo nuestro Señor, su comunión con Él y sobre todo la presencia viva de Jesús en su persona. Siendo una de los grandes místicos, doctora de la iglesia que nos deja por escrito muchas de las acciones que Jesús tiene para con ella y ella para con el Señor. Cuando ella busca meditar sobre el martirio, se encuentra con la palabra y en las cartas de San Pablo, específicamente en la de los Corintios, encuentra como respuesta que hay muchos lugares en nuestra iglesia en la cual nos podemos desempeñar. Pero todos ellos juntos forman el cuerpo místico de Cristo y que tienen como cabeza a Cristo nuestro Señor y como cuerpo de Cristo tiene un corazón que palpita, que irradia amor y que se transmite de uno en uno hasta completar todo el cuerpo. Ella misma va tomando así en su propia persona ese amor que le impulsa a encontrarse con Dios y que le impulsa a obrar. Teniendo como respuesta en el corazón de la iglesia que es mi madre, yo seré el amor, de este modo lo seré todo y mi deseo se verá colmado. Que así como Santa Teresita del niño Jesús encontró una respuesta a su deseo de configurarse con Dios, de vivir en plenitud con Dios, también nosotros encontremos una respuesta, una razón de ser, una razón de vivir, sirviendo siempre al Señor y a nuestro prójimo. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y su familia y permanezca para siempre.